Deja de pensar La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor Se olvidan Después de cada noche nace un sol Vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza Después de la tristeza nacerá La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un vals Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor ¡Gracias! Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Deja de pensar Y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él Y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un vals Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Música Brindaremos por ti Brindaremos por él Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Que llorar por amor La dicha La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida La vida Bailaremos un vals Bailaremos un vals Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Música Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Deja de pensar Música Y cuéntame Música Ya sé que ayer estabas junto a él Y hoy se ha ido Música Ya sé que has compartido junto a él Música La noche tibia y el amanecer Música Ya sé que has descubierto junto a él Música La dicha Música Ya sé que se ha parado tu reloj Música Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Música Es pronto para dar por un amor Música La vida Música Bailaremos un vals Música Música Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Música Brindaremos por ti Música Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Música 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 Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Música Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Vuelve a sonreír Música Olvídale Música La vida es ancha Y estos golpes del amor Se olvidan Música Después que cada noche nace un sol Música Vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza Nacerá La dicha Si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un vals Música Tomaremos después Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Música Brindaremos por ti Música Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Brindaremos por ti Música Brindaremos por él Porque le vaya bien Música Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Bailaremos un vals Música Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Música Brindaremos por ti Música Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Música Música Brindaremos por ti Música Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Música 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 Música